El síndrome del Sigura se llama así porque viene de las siglas en inglés que quiere decir espinal. El síndrome del Sigura se llama así porque viene de las siglas en inglés con el síndrome del Sigura se llama así porque viene de las siglas en inglés. Así se llama este síndrome, spinal cordon injury without radiographic anormalitis. Quiere decir, es un síndrome, es un síndrome, es una injuria del cordón espinal sin anormalidades radiográficas. Es decir, que hay una lesión de la médula espinal y esa lesión de la médula espinal se traduce clínicamente ya sea según el nivel de la lesión, según el nivel de la lesión, ya sea por tetraparecias, ya sea por paraparecias, pero para sorpresa le sacamos tomografía y no hay lesiones. Entonces uno dice, ¿por qué este paciente está tetraparetico o por qué está paraparetico? Dependiendo del nivel de las lesiones, vuelvo a repetir, ¿por qué tiene este paciente una paraparecia y la tomografía es normal y la radiografía es normal? ¿Por qué? Esto se debe a que hay dentro de la médula pequeñas lesiones, pequeñas lesiones que pasan desapercibidas a la tomografía y a la radiografía. Pequeñas lesiones que pasan desapercibidas a la radiografía y a la tomografía y que solamente y algunas veces pueden ser vistas a través de la resonancia nuclear magnética. Y que algunas, y que algunas, y que algunas veces pueden ser vistas solamente con la resonancia nuclear magnética. Lesiones pequeñas dentro de la médula. Y el cigora se presenta más que todo en niños. Esa hiperlaxitud ligamentaria que tienen los niños, incluyendo la columna vertebral, hace que esta hiperlaxitud vaya a producir estos pequeños, esas pequeñas lesiones intramedulares, que repito, no se ven, no se ven en la tomografía ni en la radiografía. El cigora, a tomarlo en cuenta. Eso es lo que me olvidé la anterior vez. Ya. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Esto ya hemos hablado la vez pasada. Hoy día vamos a hablar de las lesiones medulares incompletas. En la clase anterior ya hemos hablado respecto a las lesiones medulares completas. Un recuerdo diciéndoles que que en la médula espinal solamente evaluamos tres vías, tres vías. La más importante es esta. ¿Cómo se llama esta? A un lado y al otro lado. La piramidal cártico espinal lateral. La piramidal. Vía piramidal o córtico espinal lateral. ¿Ya? Que es la que conduce la función motora. Más adelante tenemos estas vías. A este lado y a este lado. ¿Qué vías? Espino talámica lateral. Que conduce el dolor y la temperatura. La espino talámica lateral. Y atrás tenemos la vía lemniscal medial de este lado y de este otro lado. Que conduce el tacto, la postura y la vibración. Ya saben que postura y vibración también se llaman sensibilidad proprioceptiva. Bueno, estas tres vías jóvenes nada más hay que aprenderlas para comprender las lesiones medulares completas o incompletas. De tal manera que una lesión medular completa, jóvenes, ¿qué pasa? Si se daña toda la médula, toda la médula, absolutamente toda la médula, hay una lesión medular completa. Entonces, pues va a dañar las tres vías y el paciente va a tener una lesión medular completa caracterizada por mi, vayan viendo pues ausencia de función, ¿qué? Doctora. Doctora. Hay ausencia de función motora en forma bilateral. Estamos hablando de lesión medular total, completa. Pero no solamente ausencia de función motora, sino también ausencia de función sensitiva en forma bilateral, tanto del dolor y la temperatura, ¿ya? como también del tacto, la vibración y la postura. Entonces, ausencia de función motora y sensitiva, además de ausencia de función esfinteriana. Y esto se conoce como el nombre de lesión medular completa, total. Toda la médula en el sentido transversal ha sido dañada. muy bien. Bueno, ahí está bien. Pero a veces jóvenes, a veces se puede dañar solamente, miren, por favor, se puede dañar una partecita de la médula. Y cuando se daña una partecita de la médula, eso se conoce como el nombre de lesión medular incompleta. Lesión medular incompleta cuando se daña una partecita. Miren, por favor, puede dañarse ¿qué parte de la médula? Central. Sí, puede dañarse la parte central, correcto. Puede dañarse también todo esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué parte de la médula será? Los dos tercios anteriores de la médula. Se puede dañar los dos tercios anteriores de la médula. Se puede dañar también algunas veces solamente esto. ¿Cómo llamaremos? Posterior. Síndrome del cordón posterior. Y ya ustedes estarán deduciendo qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente. Como algunas veces se puede dañar ¿qué nombre le daría? En mi sección medular. La mitad de la médula. Síndrome de en mi sección medular. Decía, ya ustedes más o menos están imaginando qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente en estas distintas en estos distintos síndromes incompletos. Antes vamos a hacer vamos a hacer un repaso a estas vías para entender mejor. La vía piramidal ya saben ustedes es la vía que nace en la corteza cerebral circunvolución frontal ascendente desciende por el tronco cerebral llega al bulbo y en la parte inferior del bulbo raquídeo se cruza hacia el otro lado ubicándose en el cordón lateral de la médula espinal ¿no es cierto? Acá cordón lateral de la médula espinal y va descendiendo por el cordón lateral de la médula espinal esta es la vía piramidal que desciende repito en forma ipsilateral a lo largo de toda la médula que desciende en forma ipsilateral a lo largo de toda la médula estas otras dos vías la vía espinotalámica lateral que es esta y la vía del cordón posterior les voy a recordar ahora vean a este lado la vía espinotalámica lateral que conduce el dolor y la temperatura dolor y la temperatura les decía la primera neurona desde la periferia desde la piel conduciendo el dolor y la temperatura entra por la raíz posterior y va a hacer sinapsis en el hasta posterior de la raíz posterior esto ya lo tienen anotado jóvenes solamente tienen que ustedes atenderme nada más y acá una vez habiendo hecho esa sinapsis la segunda neurona miren que hace cruza la comisura gris va al cordón la parte anterior del cordón lateral cordón lateral de la médula espinal y va ascendiendo asciende 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 en la corteza sensitiva parietal ascendente la vía que transmite el dolor y la temperatura la vía del cordón posterior o vía la hemiscal medial que conduce el tacto la propia excepción es decir vibración y postura que trayecto siguen miren primera neurona primera neurona va no entra a la raíz posterior sino directamente se va por el cordón posterior en forma ipsilateral no entra al hasta posterior sino se va por el cordón posterior en forma ascendente hasta el bulbo en forma vean todo esto es en forma ipsilateral de acá la segunda neurona va a cruzarse en el bulbo raquidio en los cordones se acuerdan la segunda neurona está en los cordones de Gol y Burdach bueno la segunda neurona se cruza hacia el lado hacia el lado opuesto asciende y se va va a ir hacia el tálamo óptico donde va a ser sinapsis con la tercera neurona la cual va a terminar en la corteza sensitiva parietal ascendente ambas vías como verán ustedes son cruzadas pero muy importante a tomar en cuenta que la vía espinotalámica lateral dolor y temperatura quiere decir se cruza inmediatamente en la médula miren en la médula acá en cambio la vía del cordón posterior que conduce el tacto la vibración y la postura no se cruza inmediatamente sino se cruza arriba en el bull ¿por qué les explico esto? jóvenes vean vean aquí si no entienden se van a perder y no van a saber nada de sensibilidad y no van a saber nada de lesiones medulares incompletas las lesiones medulares jóvenes son de acá para abajo las lesiones medulares son de la lesión desde acá desde la lesión para abajo desde la lesión para abajo ¿ya? bien antes de esto vamos a hablar si de esto ¿se puede ver? este es el cerebro un corte coronal del cerebro ¿ya? a este nivel a nivel del lóbulo parietal hemisferio cerebral derecho hemisferio cerebral izquierdo lo estamos viendo de frente hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo repito lo estamos viendo de frente este es el bulbo raquídeo esto es un corte de médula espinal y este es un corte también de médula espinal un poquito más hacia abajo ¿comprendido? sí ¿qué será esto? perdón posterior la raíz posterior el ganglio de la raíz posterior la raíz la raíz posterior y la raíz en conjunto la raíz anterior que se van a unir tanto raíz posterior como raíz anterior van a formar y en conjunto van a ser una sola raíz una sola raíz de la cual van a nacer los plexos Y de los plexos nacen los nervios periféricos. Bien, atentos, atentos, esta es la parte más importante. Vamos a hablar la vía que conduce el dolor y la temperatura. Dolor y temperatura. Iniciales solamente. Dolor y temperatura. Bueno, van a ingresar hasta la raíz posterior donde se encuentra el cuerpo de esta primera neurona. De acá, la prolongación central, ¿dónde va a ir? Al hasta posterior. Donde se encuentra la segunda neurona, de la cual nace el axón que va a ir a ubicarse en el cordón lateral. Y de acá va a ir ascendiendo por el cordón lateral de la médula, vulvo raquídeo. Y va a llegar ¿dónde? Al... Tálamo óptico. Y en el tálamo óptico va a ser sinapsis con la... ¿con qué neurona? La tercera. La tercera neurona. La tercera neurona que termina la cósmica sensitiva parietal. Y acá podemos hacer, dibujar también, pues, eh... Otra raíz que también puede estar transmitiendo, que también está transmitiendo dolor y temperatura. Acá coloquemos dolor y temperatura. Lo mismo. Miren, 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 por favor, miren. Pues, juntos, ascienden, ascienden, ascienden y se integran en esta vía. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama esta vía? La misca lateral. Más conocida como, ¿cómo qué? Espino talámica. Espino talámica lateral. Se evita, ¿no? Espino talámica lateral. O sea, cuando les he dibujado la médula, les he dicho, aquí vamos a hacer con color negro. Les he dicho, la médula está, ya digamos, así, así, así. No importa. Les he dicho, la vía piramidal. De un lado, a otro lado. Y esta que está aquí, es esta que estoy dibujando ahorita. Esta que estoy dibujando ahorita es la vía espino talámica lateral. Esta. Esta, ahora si quieren, para que sea más clarito. De color rojo se los voy a dibujar. Entonces, esa es la vía espino talámica lateral. ¿Se comprendió? Sí, sí, doctor. Vayamos a ver la vía que conduce el, ¿qué cosa? ¿Qué sensibilidad? La postura nerviosa. La postura nerviosa. La postura nerviosa. La postura nerviosa. Sí, la vía que conduce el dolor. Perdón, el tacto. A ver, déjenme ver. Aquí vemos, ya. Tacto. ¿Qué más? Postura. Postura. Vibratoria. Y vibratoria. Vibratoria. Postura y vibración es propriocepción. Ya, miren, de acá, entonces va a hacer esto. Entra la médula. Discúlpeme, me voy a salir un poquito del ganglio. Ya, me voy a salir. Usted sabe que está dentro del ganglio. ¿Se está entendiendo eso o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Muy chiquito el dibujo, por eso me he salido del ganglio. La prolongación central del ganglio de la raíz posterior ingresa, ¿dónde? El cordón anterior. El cordón posterior. El cordón posterior. El cordón posterior. Y de acá, ¿dónde va? Asciende al burgo. ¿Dónde está? ¿Qué número de neurona? Dónde está el segundo. En los núcleos de Gol y Burdach. La segunda neurona se encuentra en los núcleos de Gol y Burdach. Y la prolongación o la acción de esta neurona, ¿qué va a hacer? Se va a... Cruzar. Cruzar. Y de acá... Va a ascender. Va a ascender. ¿Y dónde va a ir? Al... Talamón. Talamón. Nuevamente, perdón, me estoy saliendo del talamón porque es muy chiquitito el dibujo. Y de acá, la tercera neurona va a ir a terminar, ¿dónde? A la corteza. Sí. Ahí está. Sí. Ya. ¿Se comprendió? Y lo mismo podríamos decir acá abajo, pues. Temperatura. Perdón. Tacto, ¿no es cierto? Tacto, postura. ¿Qué más? Vibración. Sí. Vibración. Entran por acá. Ya. Disculpenme, me he salido. Perdón, Anglio. Miren de acá. Acá. Y miren, de acá, ¿qué hace? Asciende. Asciende. ¿Cómo se llama esta vía? Cordón posterior. Miren, miren, miren. Lo voy a hacer rectito. Lo voy a hacer más rectito para que se entienda. ¿Se entiende o no? Asciende por la vía del cordón posterior. Por la vía del cordón posterior. ¿Comprendido? Sí. Entonces, ha dibujado el azulito en la médula. Aquí lo vamos a dibujar también, aquí así. Esto que estamos dibujando es lo que acabamos de dibujar. Es decir, toda esta línea azul. Y bueno, lo que no hemos dibujado al otro lado, también es el cordón posterior. Ahora sí, están preparados jóvenes, ustedes, para interpretar las lesiones medulares incompletas. Vayamos. Vayamos. ¿Qué lesiones les he dicho? De los dos tercios anteriores de la médula. A ver. Lesión de los dos. Un poquito más bonito lo dibujaremos esto. Bursaremos esto. Ya. Más bonito. Ya. Entonces, aquí más grandecito haremos. A ver, déjenme ver. Aquí podemos hacer. Aquí podemos hacer, pero bueno. ¿Qué es lo que estoy pintando en este momento? ¿Qué es lo que estoy pintando acá en este momento? ¿Cordón lateral? Espino talámico lateral. No, espino talámico lateral. Y eso de negro que lo voy a pintar, ¿qué será? Córtico espinal lateral. Córtico espinal. Córtico espinal. Córtico espinal. Córtico espinal también. Perfecto, excelente. Ya. Ahora vayamos jóvenes, ahora vayamos. Bien. El primer síndrome que les he dicho, ¿qué síndrome es? La lesión se encuentra acá. ¿Qué es esto que estoy dibujando? El conducto ependimario. El conducto del epéndimo es. El conducto del epéndimo. Bueno, a veces jóvenes se puede dilatar este conducto del epéndimo. Y esta dilatación del conducto ependimario se conoce con el nombre de siringomielia. Perdón, siringomielia. Esto ven uno, siringomielia. Cuando esto se dilata, el conducto ependimario. A veces puede haber tumores acá en el centro. Tumores en el centro, en la médula. Si es el conducto ependimario, ¿qué tumores serán el conducto ependimario? Ependimomas. 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 Los ependimomas. Lesionan. Estas patologías van a lesionar el conducto del ependimio. Y lo que es más frecuente, jóvenes, en los traumatismos ráquimedulares. También se puede dañar la parte central de la médula. Y miren. Se puede dañar. Se puede dañar todo lo que voy a pintar de color negro. A ver si se ha quedado. No sé si se habrá quedado. Ya no sé si se ha quedado. Quiero que vean estos redonditos. Estos redonditos que vean. Tanto de acá, como de acá, como de acá. No sé si están entendiendo. Estoy amplificando. Si se está entendiendo, estoy amplificando. La parte externa de estos redonditos corresponde a los axones de la extremidad inferior. La parte externa. Y la parte interna de las vías corresponde a la extremidad superior. Se entendió esto, ¿no? Que tanto la vía piramidal, la vía del cordón posterior, y también la vía... Como también la vía... Las tres vías tienen una parte externa, por donde pasan los axones de la extremidad inferior. Y una parte interna o medial, por donde pasan los axones de la extremidad superior. La pregunta es, jóvenes. ¿Qué ocurre cuando hay una lesión de la médula central? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a afectar qué? ¿Estamos de acuerdo si afectan los tres axones, las tres vías o no? ¿Se afectan las tres vías o no, jóvenes? ¿Se va a afectar la vía espinotalámica lateral? Se afectan las tres vías. Se afectan las tres vías, jóvenes. ¿Estamos? Se afectan las tres vías. Pero, ¿qué parte más? La parte interna. Se afecta más la parte interna. Esa parte. ¿Se entendió? Esa parte, ¿sí? ¿Se entendió, no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay una lesión medular, un síndrome medular central? Se afectan los tres cordones, o perdón, las tres vías. Las tres vías. Sobre todo, ¿qué pasa cuando hay una lesión medular, un síndrome medular central? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa cuando hay una lesión medular, un síndrome 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 medular. Entonces, generalmente están los normales. ¿Por qué están estas manos? Porque no toca la parte externa. Ya, ya, va a tocar la parte externa. Ya, ya, va a tocar la parte externa. Ya, ya, va a tocar la parte externa. Entonces, se comprometen más y más las manos y muy poco con la nada, muy poco con la nada, la sensibilidad de ser inferior. Se comprometen más, las manos, el centro de la tristeza, el dolor y sensibilismo, la sensibilidad de ser inferior. Ya, ya, y muy poco con la nada, la sensibilidad de ser inferior. Este es el centro de la sensibilidad real. Y cuando acá causan que miren como causan, estamos hablando de sensibilidades. Este es el centro de la sensibilidad. Se va a ser abrilantando, se va a ser abrilantando. Va, va. Se va a ser abrilantando, se va a ser abrilantando. Los trauma a los miembros naturales por hiper-desección, como yo, hiper-desección, como yo, yo, y otras formas, casan, 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 casan y casan. Cuando la causa sus amenaza, si la sensibilidad de ser aceptada es el culto trauma a los miembros naturales, hay un gran ar, a esto se enfoca un sector de la sensibilidad real. Y que si la sensibilidad de ser utan brought to a la sensibilidad real, ¿ applications? Gracias. 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 Por eso otros, los mayores, los decimos que deficiencia de la pirámide, la deficiencia de la pirámide. Bueno, pues, este es el que más de la semana, y este es el que se decía de los dos de usted. Bueno, todavía de la reflexión con los asociados, alguna duda, pero es que sin la pirámide, todos los tres de las dos vienen de la pirámide, de forma como la filatra. Otros de los dios, los decimos que la pirámide es la de las mismas, la de las mismas y las tres de los ciencias de la pirámide. Bueno, bueno, en cualquier hora que la resta, si no está, 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 si no está. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? La generación combinada subaguda es un ejemplo clásico que afecta el cordón posterior y vía piramidal. En cambio, la sífilis, el alcoholismo, la diabetes, la esclerosis múltiple, sobre todo, afectan el cordón posterior. La esclerosis múltiple también puede afectar la vía piramidal. Pero vamos a ver más adelante. Ejemplo clásico de lesión pura del cordón posterior, la sífilis, el alcoholismo y la diabetes. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Qué nos falta ahora? Y esto es lo último que vamos a ver. Lo último que vamos a ver. ¿Qué nos falta ahora? La médula espinal puede ser dañada, jóvenes. Si han entendido ustedes, me tienen que decir. bronce, 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 cuar, hace, 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 ¿qué tiempo? Bueno, por año generalmente vemos un paciente con bronce. El último caso, asífilis, voy a mostrar unas prácticas, que es agredida bajo circunstancias que ya les explicaré en las prácticas. En las prácticas, entonces, con구� ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. ¿Por qué? El cuchillo entra por acá, por ahí entra. Pero vayamos mejor, estamos hablando de lesión cervical hace unos tres años. Otro caso que hemos visto es un paciente que estaba en la Austria Gutiérrez por allá arriba, camino a Cochabamba. Igual, en Año Nuevo le meten un cuchillo acá, le asaltan y le meten un cuchillo acá en la columna cervical y le daña la parte derecha de la médula. Se entra justo a la parte derecha de la médula. Le meten y le sacan, ¿no? Pero ya dañó la médula, la parte derecha. Ahora sí. ¿Cuáles son las manifestaciones del síndrome de hemisección medular o de Drone Secula? Cuatro minutos y terminamos. Perdido de toda la sensibilidad. ¿De mi parecia y en mi plegía exilateral? Jóvenes. Primero, ¿qué es lo más importante? ¿Color rojo, negro o azul? Negro. ¿Ah? Negro. 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 Lo que más es más importante, el movimiento que la sensibilidad. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué me importa si no el día de mañana no siento? Pero que me mueva si eso me importa. ¿No es cierto? Me. Bueno. Y las lesiones son, te lo vuelvo a repetir, de acá para abajo. Para abajo. Para abajo. Me dañaste la médula espinal. Por donde está descendiendo la vía piramidal. ¿Qué va a tener el...? Entonces, en forma ipsilateral, vamos a colocar acá, en forma ipsilateral y en forma contralateral, vamos a notar acá, y en forma contralateral. En forma ipsilateral, jóvenes. A ver, primero, se dañó la vía piramidal del lado derecho. Cervical derecho. ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué tenía? En mi paciencia. 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 Tenía, les comento, tenía una hemiplegía. Una hemiplegía severa. Una hemiplegía. Si es un toquecito nomás, puede producir una hemiplegía. Este paciente, una hemiplegía, lo cortó. ¿Ya? Por eso les voy a aceptar si es hemiplegía o hemiplegía. Si es un toquecito, como la chica de la columna dorsal que les decía, fue un toquecito. Una se entró así. Les voy a mostrar la práctica. Y le produjo una pareja. Pero este paciente le cortó una hemiplegía. ¿De qué lado? Si este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho o ipsilateral. ¿Derecho o izquierdo? ¿Acaso la vía piramidal se cruza hacia abajo? Si la vía piramidal desciende en forma ipsilateral. Estoy hablando de una lesión medular, no estoy hablando de una lesión cerebral. ¿Se está entendiendo o no? Sí, doctor. Entonces, ¿qué decimos? Hemiplegía, déficit motor, en forma ipsi o en forma contralateral. Ixilateral. 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 Hemiparesia o hemiplegía ipsilateral. Déficit motor caracterizado por una hemiparesia o una hemiplegía ipsilateral. Vayamos. Vayamos al azulito. ¿El azulito qué lleva? El tacto, la postura, la postura, la postura, la postura. Correcto. Si se daña el azulito, ¿qué es el tacto? La vía del cordón posterior. Repito, vean este dibujo. Las lesiones de acá para abajo. De acá para abajo. ¿Se va a afectar el tacto y la propriocepción en forma ipsi o en forma contralateral? Ixilateral. 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 Tacto. Bueno, voy a abreviar. Postura y vibración. Se afecta el tacto y la postura de vibración. Bien. Ahora vamos. ¿Qué nos falta? Lesión de qué. De la espina. Intentro. Tienen la aparatura. 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 Dolor y temperatura. Tienen la aparatura. Si la lesión es acá. ¿La aparatura se va a afectar en forma ipsilateral o contralateral? Contralateral. 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 dolor y temperatura en forma contralateral ahora les voy a explicar por qué porque tal vez todavía hay un poquito de líneas joven ¿por qué se afecta en forma contralateral si se daña toda esa mitad de la media? ¿por qué se cruza en la médula? no ¿por qué creen? porque esta se está cruzando pero la lesión está acá y repito, la lesión tiene que ser en forma o perdón el dolor y la temperatura se cruza en la médula y la lesión tiene que ser de acá para abajo desde la lesión para abajo ¿por qué no llega de cruzarse? está del lado izquierdo vean por favor, por favor vean si se ha dañado acá voy a pintar voy a pintar para que se entiende si se ha dañado esto solamente la mitad si se ha dañado eso a este nivel la lesión tiene las manifestaciones tienen que ser de acá para abajo de acá para abajo entonces podrá en una partecita en una raíz se está entendiendo ¿no? podrá esta raíz tener disminución del dolor y de la temperatura solamente de esta raíz si es la raíz por ejemplo estamos hablando si es la raíz C5 digamos el hombro esa partecita en forma ipsilateral una sola raíz en forma ipsilateral podrá no sentir dolor y tacto una sola raíz una sola raíz pero el resto de las raíces ¿qué va a pasar? ¿van a estar afectadas? C6, C7, C8 D1, D2 D3, D4 D5, D6 L1, etcétera ¿van a estar afectadas o no? no 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 porque se cruzan porque se cruzan ya se cruzan por lo tanto en forma ipsilateral no va a existir alteración del dolor y de la temperatura rojo vean rojo porque esta raíz cruzada no va a existir alteración del dolor y de la temperatura salvo esa pequeña raíz salvo esta pequeña raíz ¿de acuerdo? salvo este una banda una sola raíz tendrá en forma ipsilateral disminución del dolor y de la temperatura pregunto entonces ¿por qué el hemicuerpo izquierdo en este caso contralateral no va a sentir dolor y temperatura? es decir que si la lesión es derecha como estamos viendo acá el paciente va a tener una hemiparecia o una hemiplejía derecha en el lado derecho también en forma ipsilateral no va a sentir tacto postura y vibración pero ¿por qué al otro lado el paciente va a sentir no perdón no va a sentir en el lado izquierdo no va a sentir dolor y temperatura? porque la vía del lado izquierdo asciende por el derecho una respuesta y he escuchado otra más algo más está bien ¿están de acuerdo con su compañera? dice la compañera porque doctor nosotros nos estamos olvidando de este otro lado de este otro lado vamos a pintar también en el color rojo ¿ya? de este otro lado doctor ocurre que también el dolor y la temperatura dolor y temperatura de este otro lado al lado izquierdo van a entrar por acá doctor y van a hacer sinapsis en la raíz posterior y de acá doctor va a cruzarse es que el otro lado ¿estamos? y van a ascender por el cordón lateral de la médula del otro lado y de acá doctor sinapsis y ahí y lo mismo de acá dolor y temperatura de las raíces más inferiores de abajo dolor y temperatura doctor por acá o sea el ganglio de la raíz posterior y se cruza al cordón lateral del otro lado ¿ya? ¿saben que hay sinapsis de acá no? porque estoy haciendo directamente de acá y de acá miren 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 como como lo voy a integrar al mismo cordón ¿ahora se está entendiendo o no? sí doctor porque el paciente que tiene lesión derecha esta lesión derecha ya en la médula no va a sentir el dolor y la dolor y la temperatura del hemicuerpo izquierdo es decir en forma que contralateral a la lesión ¿por qué? porque se está afectando estos axones que están viniendo del otro lado del otro lado de este lado de este lado que son del hemicuerpo ¿qué lado? ¿de mi cuerpo? izquierdo 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 ¿ahora se entendió o no se entendió? sí doctor entonces esa es la explicación del síndrome de bronce ¿qué decía? parece de película ¿no? parece una persona que está mintiéndonos ¿qué nos decía? este paciente ¿qué nos decía? doctor la lesión derecha lesión derecha cervical doctor ¿qué es raro? no puedo mover mi mano derecha mi pierna derecha no puedo mover el lado derecho está paralizado doctor usted me toca en el lado derecho no siento doctor no siento doctor en ese mismo lado doctor si usted me pincha ¿qué dice? ¿qué tendría que decir? si usted me pincha en el lado derecho me duele me duele doctor me duele me duele doctor usted me pincha y me duele pero no puedo mover entonces esta es la explicación que el paciente no mueve el lado ipsilateral en este caso el lado derecho no siente tacto en el mismo lado derecho ¿ya? pero en el lado derecho siente dolor en el lado ipsilateral siente el dolor y la temperatura pero en el lado contralateral en el lado izquierdo no siente dolor y temperatura en resumen que nos decía doctor usted a este lado en el lado derecho mi lado derecho está paralizado no puedo mover en el lado derecho pero si usted me pincha siento en el lado derecho pero que es raro doctor en el lado izquierdo no siento lo que me pincha ¿comprendido o no? ¿entendió? sí doctor sí doctor sí doctor sí doctor ahora sí para reforzar sus conocimientos todos los que hemos hablado ya no necesitan se ve no sí doctor la acción medular completa ya hemos visto toda la médula en sentido transversal se daña y las manifestaciones son de ahí para abajo ¿cuáles son las lesiones medulares incompletas? el síndrome medular central vean que se afectan los tres las tres vías en su parte interna o medial su parte interna o medial que corresponde a la extremidad superior por eso se afecta más la extremidad superior síndrome del cordón posterior perdón síndrome de la arteria espinal anterior donde se afecta ambas vías piramidales ambas vías piramidales y ambas vías espinotalámicas laterales síndrome de bronce cual lo que acabamos de ver o síndrome de insección medular y el síndrome del cordón posterior en el síndrome medular central lo característico ya os he dicho es que se comprometen más las extremidades superiores desde el punto de vista motor y sensitivo y poco o nada la extremidad inferior en el síndrome de la arteria espinal anterior ejemplo traumatismos raci-medulares que obstruyen la arteria espinal anterior se afectan ambas arterias perdón ambas vías espinotalámicas laterales y ambas vías piramidales la conclusión ya saben ustedes perdida de la función motora dolor y temperatura con conservación del tacto y la propriocepción síndrome de bronce lado derecho miren lado derecho que pasa en el lado derecho hay una hemiparesia o una hemiplegia ipsilateral lesión derecha hemiparesia derecha como también en forma ipsilateral alteración del tacto y de la propriocepción propriocepción quiere decir postura y vibración y en forma contralateral a la lesión lesión derecha en forma contralateral en el lado izquierdo perdida del dolor y de la temperatura síndrome del cordón posterior sífilis por ejemplo alteración del tacto de la vibración de la posición con conservación de la función motora y del dolor y la temperatura esto ya hemos visto la lesión modular completa es una lesión por debajo de la lesión hay parálisis es decir por ejemplo tetraplejías hay ausencia del dolor y de la temperatura y hay ausencia del tacto y la propriocepción eso ya hemos visto esto hemos visto Frankl ¿no? sí ya vimos ya jóvenes hemos terminado nada más espero que hayan aprendido los síndromes medulares y si no han aprendido nunca más van a aprender así que como con Chuy les he enseñado ¿no es cierto? y así deberían enseñarnos también en anatomía ¿no? bueno chao jóvenes nos vemos el día martes hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias